En el interior de la Tierra existe un núcleo de magma el cual según las estimaciones se encuentra a más de 5000 grados centígrados. Alrededor de este núcleo se encuentran otras capas con temperaturas extremadamente altas. ¿Sabías que podemos usar esas temperaturas para generar energía eléctrica? Yo soy Elin, el ingeniero, acompáñame a averiguarlo. Las capas internas del interior de la Tierra se encuentran a más de 1000 grados centígrados. Y en ocasiones ese calor natural sale a la superficie terrestre manifestándose en erupciones volcánicas, geysers o reservorios de agua caliente. Se le llama energía geotérmica o geotermia al aprovechamiento de la energía interna de la Tierra. La primera persona a la que se le ocurrió que podríamos obtener energía eléctrica a partir del calor interno de la Tierra fue el príncipe Ginori Conti. Quien al observar las erupciones de los geysers pensó que tal presión podría ser utilizada para mover turbinas. Poco tiempo después, en 1904 en Italia, se inauguró la primera planta de energía geotérmica en el ardelero la cual sigue funcionando hasta nuestros días. Estrictamente la energía geotérmica se divide en cuatro tipos. Las de muy bajas temperaturas, menores a 30 grados. Las de baja temperatura, entre 30 y 100 grados. Las de alta temperatura, mayor a 100 grados. Y las de muy altas temperaturas, mayor a 1000 grados. Funcionamiento. Comenzaremos desde abajo. ¿O será desde arriba? Desde las temperaturas más bajas. La energía geotérmica de muy baja temperatura es la que se obtiene de las temperaturas internas a poca profundidad, entre 10 y 70 metros. Donde la temperatura de la tierra se encuentra a menos de 30 grados. Esta se utiliza principalmente para controlar la temperatura de las viviendas como calefacción. Para todos los procesos que involucran la energía geotérmica se utiliza el principio de los calentadores de calor. En el que el calor siempre fluye del sistema caliente al sistema frío. Nunca al revés. Si no sabes mucho del tema de los intercambiadores de calor o quieres saber más información, te recomiendo este video. La energía geotérmica de baja temperatura. Es la que se obtiene de reservorios de calor que se encuentran entre 30 y 100 grados centígrados. Estos se utilizan a nivel regional o urbano. Principalmente para proporcionar calefacción a las comunidades. Secar comida para conservarla o mantener la temperatura de acuíferos siempre constantes. Y finalmente la energía geotérmica de alta temperatura. Esta se obtiene en reservorios donde las temperaturas superan los 100 grados centígrados. Como mencionamos al principio del video, en el interior de la tierra se encuentran capas muy calientes. Y en ocasiones este calor sale a la superficie de la tierra debido al movimiento de las placas tectónicas, provocando erupciones volcánicas. Estas zonas son regiones del planeta donde la actividad sísmica y volcánica es muy alta. Y en ocasiones podemos encontrar reservas de aguas subterráneas cerca de estas zonas. Debido al calor, el agua subterránea se empieza a calentar. ¿Y qué pasa cuando el agua se calienta mucho? Adivinaste, se evapora. Pero si está encerrada, no tiene a dónde salir. Entonces cuando el agua se empieza a calentar mucho, la presión del vapor es tan grande, que ese sitio donde se encuentra se rompe y sale disparada a la superficie. Así es como se forman los geysers. Ahora cuéntame, ¿por qué aún no te has suscrito a este canal? Suscríbete, corre. En ocasiones puede ocurrir que el reservorio geotérmico no tiene agua, solamente tiene rocas calientes. En esos casos, lo único que se hace es que se inyecta agua para que ésta sea caliente y se evapore y salga a presión como lo hacen los geysers. Pero este es un geyser artificial. Si quieren más información de esto, ya saben, enlaces en la descripción. A estas zonas donde hay mucho calor, se les llama reservorios geotérmicos. Y es en estas zonas donde se colocan las plantas geotérmicas. Una planta geotérmica funciona de la siguiente manera. Una vez que se detectan los yacimientos geotérmicos, se coloca un sistema de tubos en donde se aprovechará el vapor que se genera para mover una turbina. Esta turbina hará funcionar un generador y éste producirá energía eléctrica. Si no has visto mi video de cómo se convierte el movimiento en energía eléctrica, pausa este video y corre a verlo. Aquí te lo dejo. Luego, el vapor que se utilizó para mover la turbina se vuelve a enfriar y se convierte en agua, la cual es enviada de nuevo al yacimiento para que el ciclo continúe. Ventajas. ¿Es una energía inagotable? Bueno, tal vez no inagotable, pero sí va a durar mucho. Uff, de aquí a que el núcleo de la tierra se apague. Esto hace que todas las inversiones en este tipo de generación eléctrica se mantengan con el tiempo y perduren en el largo plazo. A diferencia de otros tipos de generación eléctrica, como los combustibles fósiles, por ejemplo, no genera emisiones de efecto hibernadero. Debido a que los sistemas geotérmicos son siempre sistemas cerrados, el vapor y el agua que se utilizan en el proceso siempre regresan al mismo sitio, por lo cual no se generan emisiones ni se contamina a los alrededores. El terreno que se necesita para su aprovechamiento es muy pequeño, en comparación con otros tipos de generación, como la energía eólica. ¡Es súper eficiente! Según cifras del reporte anual de la producción de energía geotérmica mundial, este método de obtención de energía produce el 2.28% de la energía eléctrica total en todo el mundo. Oye, el 2.28% no está nada mal. Cabe mencionar que es una energía en la que poco se ha invertido. No requiere de la quema de combustibles fósiles, por obvias razones. En realidad puse este punto para completar los 5. Desventajas Es costosísimo. Los proyectos para el aprovechamiento de la energía geotérmica son considerablemente más caros que cualquier otro método, ya que implica la introducción de maquinaria y expertos que investiguen y analicen meticulosamente toda la zona geográfica donde se desea realizar el proyecto. Y debido a que se hacen perforaciones bajo tierra, la precaución que se debe tomar es aún mayor. Para no provocar micro sismos que puedan afectar la región. Puede llegar a contaminar. En ciertos casos se ha llegado a contaminar las aguas de los alrededores con arsénico o amoníaco. Los cuales son sustancias químicas altamente tóxicas y venenosas para todos los seres vivos. Estas sustancias normalmente se utilizan en el proceso o ya se encuentran en la tierra. Y al hacer las perforaciones para aprovechar los yacimientos geotérmicos, éstas simplemente se liberan. Esta sustancia también se encuentra naturalmente en el interior de la tierra. Sin embargo, cuando se perforan muy profundo, estos yacimientos se liberan en la atmósfera. Y como no despiden ningún olor, nadie los detecta. Lo malo es que éstos son terriblemente tóxicos y mortales para nosotros los humanos y para el resto de seres vivos. Solo se puede aprovechar en zonas muy específicas del mundo. Como mencionamos, estos yacimientos solo se encuentran cerca de zonas sísmicas o volcánicas. Y solamente se pueden aprovechar ahí. Por supuesto, los que viven ahí son muy afortunados. Pero el resto del mundo no puede aprovechar esta energía. Aún no sabemos aprovecharla al máximo. Si bien el núcleo terrestre ha estado encendido por miles de millones de años, no se sabe actualmente cuando el calor de las capas más externas puede cesar o disminuir. A tal grado que no podamos aprovechar las reservas geotérmicas existentes. Como ejemplo de esto, tenemos los depósitos de magma volcánica. En los cuales se inyecta agua para convertirlos en geysers artificiales. Pero pocos años después, estos se pueden apagar debido al exceso de agua y dejar de producir calor. Conclusiones. La energía geotérmica junto con todo el resto de energías sustentables, proporcionan la única manera que tenemos actualmente los humanos de satisfacer nuestras necesidades energéticas sin dañar la naturaleza ni el medio ambiente. Claro, incluso este método ha provocado contaminación en algunos ecosistemas. Pero comparado con los beneficios que trae, valdría la pena invertirle un poco más. Esperemos que con el perfeccionamiento de la tecnología y las investigaciones de todos los científicos e ingenieros del mundo que trabajan en esta área, en pocos años logremos que todas las energías sustentables nos pongan en el camino correcto. Solo esperemos que para cuando esto pase, no sea demasiado tarde. Yo soy Eli, Eli Ingenieros. Y si este video te gustó, no olvides dejar tu buen me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Adiós. 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 Adiós.